Dentro de los muchos adornos de Navidad, existe uno que nunca falta en nuestros hogares. Es ese lleno de luces de colores, bombas de todo tipo y diversas figuras navideñas. Pero, ¿por qué adornamos nuestras casas con un árbol de Navidad? Enseguida te lo contamos. Proyecto Dominus Tecom presenta, ¿por qué adornamos nuestro hogar con un árbol de Navidad? El origen de esa tradición navideña proviene del año 723, en un lugar cerca de Geismar, por el centro norte de Alemania. San Bonifacio fue enviado ahí por el mismo Papa para evangelizar a todos. Allí habitaba un pueblo que tenía por tradición pagana, sacrificar a un niño cada año para agradar al diostor, y el lugar elegido era un viejo roble, al cual llamaban el roble del trueno. San Bonifacio estaba decidido a cavar con aquella tradición, armado con el poder de Dios y su báculo, signo de la dignidad episcopal. Durante la noche de Navidad, Bonifacio tomó el báculo, fue donde estaba reunido el pueblo y declaró, Aquí está el roble del trueno, y aquí la cruz de Cristo que romperá el martillo del dios falso Thor. El verdugo que haría el sacrificio, procedió a la ejecución, levantó un enorme martillo para dar un golpe de muerte al niño, cuando de pronto, San Bonifacio levantó su báculo y obstruyó el golpe del martillo, rompiéndolo en mil pedazos, salvando la vida del niño. Todos quedaron maravillados con lo sucedido esa noche. El santo tomó fuerza proveniente del Espíritu Santo, y dijo a los presentes, Escuchen hijos del bosque, la sangre no fluirá esta noche, salvo la que la piedad ha dibujado del pecho de una madre, porque es esta la noche en que nació Cristo, el Hijo del Altísimo, el Salvador de la humanidad. Él es más justo que Valdur el Hermoso, más grande que Odín el Sabio, más gentil que Freya el Bueno. Desde su venida, el sacrificio terminado. La oscuridad, Thor, a quien han llamado en vano, es la muerte. En lo profundo de las sombras de Niflheim, él se ha perdido para siempre. Así que es ahora en esta noche que ustedes empezarán a vivir. Este árbol sangriento ya nunca más oscurecerá su tierra. En el nombre de Dios, voy a destruirlo. Bonifacio tomó un hacha y comenzó a cortar el roble. Al darle el primer golpe, una gran ráfaga de viento se desató contra el árbol y lo derribó, sacándolo de la tierra con todo y las raíces. San Bonifacio usó la madera del roble para construir una capilla. Luego siguió predicando por la zona. Contento por lo sucedido y con la esperanza de que otros por este testimonio pudieran abrazar la fe. Luego levantó la mirada y vio un pequeño abeto y dijo, Este pequeño árbol, este pequeño hijo del bosque, será su árbol santo esta noche. Esta es la madera de la paz. Es el signo de una vida sin fin, porque sus hojas son siempre verdes. Miren cómo las puntas están dirigidas hacia el cielo. Hay que llamarlo el árbol del niño Jesús. Desde aquella noche se inició la tradición de adornar por la noche el árbol de Navidad. Principalmente un pino, el cual es recuerdo fiel del madero que vence, la cruz de Cristo. Toda Alemania siguió la tradición, la cual permanece hasta nuestros días. Nuestra vida está llena de símbolos, signos, costumbres y tradiciones que se van pasando de generación en generación. Y la mayoría tienen como trasfondo un sentido cristiano. Muy pronto conocerá muchos más de ellos. No olvides suscribirse a nuestro canal, compartir este video con tu familia y amigos. Y por favor, orar siempre por nosotros, como nosotros lo hacemos por ti. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.